Nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres, se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos, se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se eliminó el Cisen, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad.